Mi nombre es Vanina Vásquez, represento al grupo de padres autoconvocados Corazones Sin Límites, el cual organizamos este 2 de octubre, el día de la conmemoración de la persona con parálisis cerebral. En realidad, el 6 de octubre se conmemora internacionalmente el día de la parálisis cerebral, pero por cuestiones de organización, todos los años lo hacemos el primer domingo de octubre en San Rafael. Para lo cual, queremos invitar a toda la sociedad que nos acompañe, primero, comenzamos con una caminata desde el monumento de la Madre Teresa de Calcuta hasta la explanada del Parque de los Jóvenes. Esto se va a realizar a partir de las 16 horas. El que no nos pueda acompañar a la caminata puede dirigirse directamente a la explanada, donde va a estar montado un escenario, y luego de la caminata vamos a tener números artísticos, charlas motivacionales, y la idea de esto es visibilizar lo que vivimos las familias, que tenemos una persona con parálisis cerebral en nuestras familias, compartir, visibilizar, hablar un poco también de nuestros derechos, algo que en estos días hemos estado manifestando un montón, y esta es una forma más de visibilizar lo que día a día vivimos como familias con una persona con discapacidad. Cuando recibimos el primer diagnóstico de que nuestros hijos tienen parálisis cerebral, para nosotros es un golpe muy fuerte, por lo cual somos hoy el soporte para aquellas familias que reciben recién el diagnóstico, y demostrarles que al pasar el tiempo nos vamos recuperando, vamos tomando mucho más fuerza y podemos llevar una vida totalmente feliz, plena, haciendo como, este año tenemos como lema que es el yo puedo, y cada persona que tiene parálisis cerebral puede, desde hacer música, deportes y demás. Así que esperamos a toda la comunidad de San Rafael que lleve su reposera, mate, lo que quiera tomar, y pasar una hermosa tarde el domingo 2 de octubre. ¿Qué porcentaje de chicos de San Rafael padecen esta patología? Cuando hablamos de la patología como parálisis cerebral, vamos a aclarar que ningún parálisis cerebral es igual a otro. Como porcentaje no te puedo decir un porcentaje exacto, pero es un diagnóstico que se puede detectar en los primeros meses de vida de la persona. Gracias. Gracias. Gracias.